El premio afable. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista el 9, junto al 6, al 5, abrió hasta la cuarta obligación, lo hace el número 1, descontado en los primeros metros. El 9, pequeña, la ventaja sobre el 5A, que lo empareja por dentro y lo supera. En la tercera ubicación, ahora el número 8, pasa atrás el 7, el 1, el 6, el 2, el 5, el 4, desconectado, el competidor número 3, van a enfrentar la demarcación de los 806, lucha la vanguardia. 5A o 9, cabeza a cabeza, pequeña, la ventaja para el 5A. Vuelve a la carga por el lado exterior de pista el 8, dos cuerpos lo hacen el 1, el 7, pasa atrás el 2, el 6, el 5, el 4, sigue cerrando a marcha el 3, el 2, 600, el 5A, vuelve a dominar, sacando pescuesos de ventaja sobre el número 9, que se resiste abierto, lo hace el número 8, más atrás quedan el 2, el 1 y el 7, recta final. 400 metros para el disco, el 5A, marcando camino, pequeña, la ventaja sobre el 8, que sale a buscarlo. Entre ambos queda el número 9, abrigado a estarles el 1, no encuentra paso el 2, muy abierta, carga el 7, descuenta los últimos 250, el 8 por fuera, supera el número 5A, muy fuerte por dentro el 1, y abierto el 2, 100 metros finales, el 1 por dentro, pequeña, ventaja sobre el 8, y el 2, que arrecia por fuera. Van en busca el disco, luchando, en una misma línea, en el último salto, el 2, le saca ventaja al 8, el 1 y cruzó el disco. Gracias. 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 Gracias.